Mi nombre es Raúl Pignolino, vivo en la ciudad de Buenos Aires y voy a leer un poema para el sitio Leyendo Poesía en Casa de Ana María Mayor. Nadie Es el día otra vez, como si nada Pruebo la sal de la caricia El tedio me lastima El tiempo acude hasta la cercanía de mis ojos Nadie sabe de mí En esta sombra Territorio sin luna Cielo pobre Que habrá sido del sol tan olvidado La tarde pesa como un yunque Como la impostergable soledad Pierdo mi nombre Entre los restos de la sed Mientras duerme el amor Su gran fatiga Motiva